Con tu vida tuvo el poder Y a la tecria ya te gustó Y de trabajo ya se casó Con tu cuerpo le ves Con tu vida tuvo el poder Y a la tecria ya te gustó Y de trabajo ya se casó Por el cual 105 menos 4 30 y pico A la pesima, a la matemática 5 veces Dice Yo tengo una bobita tan de sube Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eso es rico Dime tú que mañana tenía tu marido En el Facebook Que rico Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dime tú que mañana tenía tu marido En el Facebook Aquí, allá Se te cae la cruz Aquí, allá Vamos allá ¿Cómo va? ¿Cómo va? Aquí, allá Se te cae la cruz Aquí, allá Atención Dice Mano pa' Mano pa' encima Vamos pa'l frente Caliente, caliente Me lucho en frente Mano pa' abajo Mano pa' encima Vamos pa'l frente Caliente, caliente Me lucho en frente Aquí están los cubanitos Aquí no se come miedo Esto no va a parar Que pare que tenga fuego Baila, baila, baila Mese, mese, mese Todo mi problema Bailando desaparece Ya ¡Eh, aaa! ¡Organillo! ¿Eh?